¡Hola chicos! ¡Feliz día del libro! Miren con quién estoy Con Súper Sucio Súper Sucio Vino ayer a mi jardín Porque yo le prometí que el día de la tierra Lo iba a sacar de la estantería Y vamos a pasar todo el día juntitos Pero ¿saben qué? Hay un problemita que yo me olvidé Que ustedes saben Muchos de ustedes como es Súper Sucio Que es re asqueroso Re asqueroso Y cuando abrí el libro por primera vez Me olvidé de eso Y salió un montón de mugre, de mugre Porque viene de un planeta así Asqueroso, sucio Y vino a la tierra a enseñarnos A limpiar nuestro planeta ¿Y qué pasó? El pelo me quedó todo mugriento Todo pegajoso Los ojos todavía los tengo pegados Así que disculpen pero no me voy a sacar los anteojos Pero tengo el buenísimo para decirles Escuchen ahí Los chicos que les gusta el planeta Y las señas que creen el planeta Van a participar de este sorteo Lo sorteamos a partir de hoy Así que nos siguen por el canal de YouTube Y ahí van a poder escuchar un audio de Súper Sucio Y también van a poder participar a través de nuestras redes ¡Feliz día! ¡Feliz día libro! ¡A leer!